Tomo production Tomo production Tomo production Tomo production Ahora que estamos los dos No hay palabras, distancias Yo estoy junto a ti, eh Tú mi delirio, mi alma es para ti, eh No me dejas sola, no me dejas sola Y sí, 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 soy una señora Una señora, bebé, una señora Abrázame sin miedo, abrázame ahora Abrázame sin miedo, abrázame ahora Seguir adelante Seguir adelante Seguir adelante conmigo Seguir adelante Casi, 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 casi cerca de mí Casi, 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 casi cerca de mí Casi, 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 casi cerca de mí No me hagas gritar Casi, 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 casi cerca de mí Casi, 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 casi cerca de mí Casi, 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 casi cerca de mí No me hagas gritar Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está guardando Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está guardando Rumanía Ya, ya, ya Rumanía